Hola, espero que estés bien, yo soy Richard Azecas, en este video mirarás y escucharás 40 preguntas con su respectiva respuesta sobre el cero. Estas preguntas son la base de este magnífico software. Muy bien, comencemos. 40 respuestas que debes conocer sobre el cero. ¿Cómo se identifican las columnas por cerdas? ¿Cuántas columnas son de la hoja de cálculo? 16.384 aproximadamente. ¿Cómo se identifican los renglones? Por números. ¿Cuántos renglones son de la hoja de cálculo? 1.048.576. ¿Qué es una celda? Es la intersección entre una columna y un renglón. ¿Cómo se escribe el nombre de una celda? Se inicia con la letra seguida del número. Ejemplos de nombres de celdas A1, B2, C3. ¿Qué va primero? ¿La letra o el número del nombre de la celda? La letra. ¿Qué es un rango? Es una celda o el conjunto de varias celdas. ¿Dónde se utilizan los rangos? En las funciones. ¿Cómo se escribe el nombre de un rango? Está formado por los nombres de las celdas que están en las esquinas contrarias de un rango, separadas por dos puntos. Ejemplos de rangos de celdas y las celdas que contienen estos rangos. Bien, entre paréntesis, A1 contiene desde A1 hasta C2 y dentro de ahí hasta B1 y B2. Segundo ejemplo, C, D, dos puntos, F7 contiene desde D6 hasta F7. Y el tercer ejemplo, I14, N15, contiene desde I14, A14, F15, L14, L15, M14 hasta L15. Cuatro formas diferentes de escribir un rango. D1, dos puntos, C8, C8, dos puntos, D1, C1, dos puntos, D8, D8, dos puntos, C1. Y sigue siendo el mismo rango. ¿Qué es combinar celdas? Es seleccionar varias celdas, después usar la opción combinar y centrar. ¿Cuáles son los operadores arimétricos básicos? Suma, resta, multiplicación, división y potencia. ¿Con qué inician las fórmulas? Con el signo igual. Ejemplos de cuatro fórmulas correctas. Igual entre paréntesis, A5 más J11, igual entre paréntesis, C8, dos puntos, D11, igual entre paréntesis, A1, igual a B5, A igual a B5, igual a promedio, entre paréntesis, D2, dos puntos, B4. Cinco ejemplos de fórmulas incorrectas, aquí notamos que no tiene los paréntesis, el primer ejemplo es igual a D1, B2, inclusive no tiene puntos ni comas de separación, el segundo ejemplo carece de los paréntesis, el tercer ejemplo parece de paréntesis y comas. Ejemplos de fórmulas con tres operaciones, igual a D4, menos C3, entre B7, más C2. Y el tercer ejemplo de 4, más C9, más B7, entre B2. Tres ejemplos de fórmulas con cinco operaciones. Aquí notamos que hay tres ejemplos con cinco operaciones como son sumas, restas, divisiones y multiplicaciones en los tres ejemplos. Varía las posiciones pero tiene estas tres operaciones. Ejemplos de tres fórmulas con un operador. Igual a A7, más D1, igual a C3, menos B1, igual a 1, entre B7. Tres ejemplos de fórmulas utilizando los nombres de celdas en lugar de datos directos. Igual a 27, entre A48, igual a C5, más D5, igual a D5, menos A8. Tres ejemplos de fórmulas con un operador que utilice el nombre de celda y dato directo. Es igual a C, más D, 9, igual a A5, más 5. ¿Qué son los niveles de jerarquía? Es el orden que se realizan las operaciones en una fórmula. ¿Cuáles son los niveles de jerarquía? Todo lo que esté entre paréntesis es lo primero que se realizará. Las potencias es el segundo paso, será lo segundo que se realizará de una fórmula. El tercer paso es la multiplicación o división. Lo que aparezca primero de izquierda a derecha será lo que se haga primero. Y el mismo valor para la suma en la resta, lo que aparezca primero de izquierda a derecha, será lo primero que siempre se realizará. En los niveles 3 y 4, ¿qué diferencia tienen los del mismo nivel? O amplía la explicación en el nivel 3 y 4. En que si la división está antes que la multiplicación, se realizará primero o viceversa. De la misma manera, la suma y la resta. ¿Qué es una función? Son fórmulas predefinidas del Excel, las cuales regresan un resultado dependiendo a la información que les proporcionamos. Nombres de función, promedio y suma, de las cuales se desprenden sus siglas en inglés. ¿Cuáles son las reglas para escribir una función? Se tiene que escribir completamente el nombre de la función. Se tiene que colocar del lado derecho los paréntesis. Dentro de los paréntesis se coloca la información que se le da a la función. ¿Qué son los parámetros o argumentos? Es la información adicional que le indica a la función una tarea específica. ¿Cuántos parámetros tiene una función? Puede tener varios o inclusive ninguno. ¿Cómo identificas al ver una función cuántos parámetros tiene? Por la cantidad de comas que los separan. Tres ejemplos de funciones con dos parámetros. Igual a suma, entre paréntesis, A1, B1. Igual a suma, A1, B2, B5, C5. Tres ejemplos de funciones con un parámetro. Aquí pueden ver que tienen tres ejemplos con un solo parámetro. Como puede ser A1 o entre paréntesis C2, B5. Ejemplos de funciones sin parámetros. Igual a pi entre paréntesis. Y pues bueno, esto lo que hará es regresar el valor de pi. ¿Cómo se escribe la siguiente fórmula sin usar funciones? Igual a promedio C5, B3. Entonces, lo que estamos tomando aquí es todo lo que está dentro de ese promedio. Desde la celda B3 hasta la C5 entre 6. ¿Cómo se escribe la siguiente fórmula sin usar funciones? Igual a suma, entre paréntesis, A2, B4. Y de la misma manera que lo hicimos con la anterior. Se escribe todo lo que está entre las celdas. Desde A2 hasta B4 entre 6. ¿Cómo se escribe la siguiente fórmula usando funciones y rangos? Aunque aquí puede ser muy extensa la fórmula. En realidad, lo único que está reflejando es igual a suma entre paréntesis F7, 2.h9. ¿Qué símbolos se utilizan para las celdas absolutas? Es el símbolo de pesos. En un ejemplo, sería el símbolo de pesos A, símbolo de pesos 1. ¿Qué es una celda absoluta? Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la celda absoluta permanece invariable. Si se copia de la fórmula en filas o columnas, la celda absoluta no se ajusta. En resumen, la celda absoluta no se puede mover, ni copiar, ni cambiar su información. Es una celda absoluta. Gracias por haber visto mi video. Si este video te ha sido de ayuda, te invito a que te suscribas, califiques positivo, comentes y compartas este contenido. Yo soy el ingeniero Richard Azecas. Me puedes contactar en Facebook a través del grupo Linus Latinoamérica. En Gmail a través de mi correo blateiswraven.com O en Hotmail a través de ing.os.hotmail.com Y en YouTube claramente a través de mi canal de Largangel181. Muchas gracias por haber visto este video. Gracias por ver el video.